Vale, ¿qué puedo hacer con esto? No quiero hacernos la sanguinaria necesariamente No quiero hacer un shoji No quiero hacer el objeto de silenciar Entonces solo puedo ponerle el espalda a este señor El resto de ficha no la quiero necesariamente, ¿no? O Brawlers o daño físico Así que... Cambio de formas, no ¿Sei Brawlers más Jinx o el Kai'Sa? Siempre pistolero en principio Kai'Sa no me gusta mucho No le he probado lo suficiente tampoco, la verdad Pero no me gusta mucho a priori ¿Tengo que hacer algo para poder usar la suscripción de Prime? En principio no, tío Este Garen Moreno nos va a destruir todo, tío ¡Adiós! ¡Ojo! Garen Moreno, tú strong ¿Brawlers es eso? No lo veo Brawlers es una de las composiciones top tier con diferencia, tío Con mucha, mucha diferencia Ese Garen hay que cogerlo Siempre Porque es una composición top tier Porque son fáciles de pillar los Brawlers Son fáciles de pillar los Lucian Es fácil pillar a Jinx porque nadie los quiere Y es muy eficiente también No te digo que sea mejor que Asesino Pero Es una compo top A ver, que lo mismo me puedo estrellar con esta compo Que cualquier otra compo, eh Pero eso es parte del juego, sin más He conseguido una Sejuani 3, loco ¿Qué dices? ¡Qué bueno! Ojo al cambio de los Pistoleros Que igual en el 9-20 vuelven De momento los Pistoleros son horribles, tío Son malísimos Así que le hace falta mucho, la verdad Para volver, sinceramente Para Jinx Pistolero no lo siento tan mal El objeto de críticos con HP Es muy troll y muy divertido Yo lo he probado en general Y creo que no merece la pena Pero bueno Gente, pues ya hemos ido a salvajes asesinos, ¿no? Knight seguro que no Ya no van a encajar Tampoco queremos a Tristanita, realmente No podemos levear aquí A no ser que vendamos Kennen 4, 5, 6, 7 No, no quiero vender Yo he conseguido una Sejuani 3 full itens Y la única pelea que la usó La usé, cayó el fantasma y perdí ¡Lol! ¡Qué putada! La compu elementalista Sorcerer Funciona perfecto contra asesinos Sorcerer son malísimos en el meta Jugar elementalista me parece bien Jugar Sorcerer me parece una troleada En cualquier situación Y funciona con asesinos en el mid-game En el late se desimpla mucho Yo estoy en los barrios lejos de diamantes Ahí todavía funcionan de vez en cuando Pero fuera de diamantes máster Y todo eso Cualquier combo que quiera jugar Funciona, tío No hay un guante Que no quiero coger el corazón helado, tío Voy a coger la chispa iónica No puedo coger el Giant Slayer, tío Podría haber escogido eso, desde luego El Giant Slayer es un buen ítem en ambas composiciones Podría haber escogido eso, tío Si hubiera cogido la B Hubiera podido tener el Brawler temporalmente Y luego el Giant Slayer Eso hubiera molado ¿Qué tal para continuar Guay la asesino de una Katarina full demonio? Guay Pero probablemente no haga counter O sea, es muy guay y divertido Pero probablemente no lo haga counter ¿Cuánta gente hay en dos asesinos y tal? No hay tanta gente yendo a asesinos en este lobby ¿No compro un CD y hasta o qué? Así me he dejado ambas opciones abiertas Mientras hago economía Suena bastante razonable Ya te iba a decir yo que quedé de top 1 Qué resultadista le gusta hacer al Twitch chat Sí que hay muchos Lucia encogidos Pero es que a ver Brawler no nos están tampoco solicitadíos, ¿no? No, los Brawler también son todos para mí Yo los Brawler sí que no los está jugando literalmente nadie Los Lucia no me llegan Pero los Brawler no los está tocando nadie ¿Y si me he dedicado a probar esa compo? Ya está, tío Tengo dos Lucia Y tengo más pareja de Brawlers Así que voy a probar esa compo Ya está, tío A tope ¡Ojo! Le hemos metido un 4-0 aquí Qué bueno, chaval Quedé de top 1 en una partida de 6 caballones Dos rangers Cuando dice Perón ya estaba a 50 de oro Y las dos partidas eran eternos Esa es justo la partida anterior a esta que he ganado, Manolo Justamente la anterior a esta Ha vuelto Pyke para vengarse Nunca entenderé por qué le ponen el doble corazón helado a un personaje tipo Nigari, tío No me gusta nada la idea ¿Catarina entra en más compu aparte de las imperiales? Asesinos Básicamente eso, sí Asesinos e imperiales Fin No, no estoy seguro de que gane Pero creo que tengo que arraigar Ahí tenemos un doble corazón helado potencialmente ¡Jole! Qué bueno, Lucian 2 O Echo Deluden O Draven O Draven No va a encajar Draven Aquí vamos a probar el 3-time de esa line Y ya está, tío Nice Nice Lúthia y Dash Is into safety Lúthia y Dash Is into safety Dios, menos mal que quien le está pegando a Lúthia en el Kindred y no hace nada, tío Pero vaya que no así Ya casi tenemos los 6 Brawlers Otro Draven para trolearme A ver Es que creo que puedo sacar objetos mucho mejores, tío O sea, es que creo que ninguno de estos objetos es particularmente allá Seraphine es un poco más Echo Deluden es un poco más ¿Consideras que es mejor poner dos corazones de lava para Ico repartirlos con otros personajes? No, hay que estar Lo mejor es estar que a los mismos personajes Para que se acumule la velocidad de ataque reducida También no hay que a todos los Brawlers están a nivel 1 de momento Así que es normal que estemos un poco flojetes ahora mismo Y tampoco vamos tan mal, tío Es que ni siquiera con eso vamos tan mal Hola, JVSpy ¿Qué tal, tío? Suelo ver a casi todo el mundo que... Hola, Spawny, ¿qué tal, tío? Suelo ver a casi todo el mundo que juega TFT streamerando en realidad Casi todos los anglos parlantes No porque tenga nada en contra de los hispanohablantes Sino porque... Bueno, simplemente los veo a ellos, sin más En Wild Assassin's Creed 2, Akali 1, Akali 1 Siempre Da igual de la situación Akali es el mejor personaje del juego Siempre, siempre, siempre Vale, ahora queda a rushear el nivel para llevar los 6 Brawlers Cinto para morelo en show Puede ser, pero es que... También puede ser que giramos doble chip pionica, ¿sabes? Entonces, no sé Quizá corazón helado, armadura o armadura para... O sea, o resistencia magia para el chip pionica O el guantaleete para el crítico ¿Qué objetos quiere una futura Jinx o Lucian? Los objetos estándar de carry Velocidad de ataque y daño Imaginaos si mi Brawlers fuese nivel 2, tío Imaginaos simplemente Team Spark Aparte de que quiero probar lo de la chip pionica en Brawlers Que tiene mucho sentido La chip power que es buena Realmente no es que sea tochísima Simplemente es que encaja en este tipo de composición Porque todos tus personajes tienen mucha vida Entonces, aprovechar un objeto como chip pionica En una team fight que se van a alargar mucho Tiene mucho sentido, ¿sabes? No es porque la chip pionica sea tan buena de por sí Sino porque encaja en el tipo de composición que quieras jugar También podría coger al Chogas por hechicero Y por Chogas, supongo Pero no lo sé Creo que es menos importante que la chip pionica, sinceramente Creo que es menos importante que la chip pionica La combo final sería 6 Brawlers y 2 Pistoleros en nivel 8 6 Brawlers y 1 Pistoleros en nivel 2 O sea, 7, perdón Y luego los 2 Pistoleros Y espero que los objetos estos de mana no se me queden colgadísimos Pero bueno Anda, mira, hubiéramos tenido Chogas 2 Hashtag resultadismo Todos los Brawlers están a uno de subir casi, casi, ¿no? No, no todos Estos 3 están a uno de subir Y los otros todos están lejos en general Estos dos están lejos en general Si le metes Chispa a Bleed es como tener Ghost DLT es complicio, Sparks Hombre, el momento de Anidalee simplemente porque Todavía conservamos Anidalee en la compo, ¿no? Chispa en Lucia me gustaba mucho hace parche Está bien, está bien La Chispa se ataquea así Me encanta ver como los personajes tiran una olida Y de repente aparecen medio muertos Pasa que Eso es una Ashe con doble ya en Slayer Por lo tanto, probablemente no reviente Pero mira ese daño de la doble Chispa, tío Mira eso Darius no ha tirado ulti, tío Se ha muerto tirando ulti Qué bueno Venga a trabajar Hombre, tan temprano con la maquinita Capa Podría vender a alguien de aquí, tío Para conseguir uno de orito Tampoco estoy ganando Así que no me parece la peor de la idea ¿Cuál de mis Brawlers es quien se queda Las Chispa Iónica? El que mejor está que haga con AP es Blitzcrank Pero quizás no es el primero en levear Bueno, el que mejor está que haga con AP es Chogas Pero él sí va a estar en frontline Así que se lo voy a dar a Blitzcrank Tirar habilidades Piam Ahí, ahí Solo falta que todo suba nivel 2 ¿En serio? Habemos forzado un poquitín mucho la compo Ciertamente hemos forzado un poquitín mucho la compo Dar solo a Lucian Lucian quiere objetos de AD, no de AP Tampoco es que le venga mal Pero prefiere objetos de AP Y quiere... No, de hecho El motivo más importante Es que los Brawlers tienen más vida Entonces Quiere dar solo a los Brawlers Por eso Porque tienen mucha más vida Ese es el verdadero motivo más importante ¿Cierto? La idea de esta Que Archispa Iónica Justamente en Brawlers Es porque cuando tienes 6 Brawlers Todos los Brawlers Tienen 900 de vida extra Esa es la idea Spark ya no funciona en Avenged Ya no, tío Pero Lucian dash into safety Algún día dejaré de tener un equipo full nivel 1 Lo malo de esa compo Es que los dragones cambian formas Te encontrarían hard A ver Yo que sé La vida, ¿sabes? No sé ¿Qué quieres que te diga, tío? Es la vida ahí con Poké Te hace Golter ¡Holo! Corazón helado Nice Estos son los que quiero Alante Son los que quiero Los extremos Y Blitzcrank por aquí Vale Nada Jinx Nada 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 Bolly Bolly So Restylist Vale Corazón helado para ti More mana for you Guay Empieza a funcionar bastante bien la cosa, la verdad Empieza a funcionar bastante bien la cosa, la verdad Poca gente juega a dragones también, sí Poca gente juega a dragones ahora mismo No queremos esto, pero bueno Vale Nice Creo que ya podemos dejar de rolear Intentar levear De hecho, me podría plantear cambiar a Lucian For Jinx ahora mismo Con una Jinx 2 Y luego buscar mi fortuna No me parece la peor de la idea, sinceramente Porque gano Hextex también, tío Me gusta bastante el cambio, de hecho Luego voy a buscar a algún otro pistolero El que sea Creo que me ha saltado una mi fortuna, por cierto Pero no pasa nada Ya volveré a encontrar un pistolero Fijaos los tanques que es ese Blitzcrank Uno por el buffo de 6 brawlers, chavales Mirad la cantidad de veces que ha aplicado la chip pionica Mira eso, tú Hola, Angel Gilmore ¿Qué tal, tío? Mirad la cantidad O sea, este tío tiene 2.700 de vida Pero mirad esta barbaridad, chaval El corazón no es mejor en Cho que en B Es mejor en B, probablemente que Cho Pero creo que Cho tiene la última y importante del equipo Por eso se lo digo a él Dale ítems a Jinx, este no es No, tío No lo han cambiado No voy a rolear por estos tres personajes, tío Ni de broma, ¿no? Simplemente no me lo quiero plantear Esto es meta, sí Esto es muy meta ¿Dónde están saltando los asesinos? Tengo echado un ojo Que contra... Eso donde hay que mirar posicionamiento El que tiene todos los asesinos salta a la derecha Y el que no tiene... Los que solo tienen a Caterina salta a la izquierda Pero bueno Hidra con tanta vida es útil Desde que han cambiado la Hidra, probablemente Sí, sí LordCocatú, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenido de forma social a los Snoopy Boys Muchas, muchas gracias por el apoyo Me alegro de tenerte por aquí, tío Disfruta la tacita del canal Bienvenido Y muchísimas gracias, majo Muchas, muchas gracias, tío Gracias por los 22 meses, por cierto Alucinante Muchas, muchas gracias Se agradece muchísimo, tío 7 suscriptores hoy, chavales Si llegamos a 25 Os recuerdo que hacemos Un sorteico de mini leyendas Entre todos los suscriptores De una mini leyendica Le doy ítems a... Bueno, ítems a Jinx Habla de ítems en plural Como si le hubiera dado más de un ítem ¿Sabes? Tiene un ítem Decís ítems en plural Cuando Jinx tiene un ítem No sé yo si... Me gusta la vida para Cho'o A una mala, a una redención Si no salen vuestras suscripciones, chavales Tenéis que refrescar la página Para poder compartirla A veces ya sabéis que se buguea y tal Ítems en Jinx Ítems en plural Tiene un triste espadero esa Jinx Solo quiere amor Y vosotros decís que tiene ítems Ítems con ese Capa Ahora el principio Nos viene mejor otra vez Este lado ¿Poner el Cephyr o Akali Está bien? Sí, ¿por qué no? Te da resistencia Te da vida ¿Qué más quieres? Si hay mucha gente Yendo por Akali Es mejor esta compo Esta compo es más sencilla de pillar Porque casi nadie va por estos personajes Mira qué maravilla, tú Mira qué maravilla, tú Qué preciosidad Se desintegran, tío Es que se mueren solos Es que Blitzcrack Es el top DBS a nivel 1 El top DBS, macho Ojalá me dieran una tercera Chippeiónica completa ¿Aquí o aquí? Me da lo mismo donde, tío Ole Rex hay 2 Ojalá, tío El 108 Vamos a esperarnos a Grips, ¿no? Es malo que lo hayan Tres parches, gracias Cuando Blitzcrack sea nivel 2 Va a ser el matito amo, tío No tenemos dinero Para el chobas estrecho, vale Apenas tenemos dinero Para subir de nivel Me encantaría pensar que sí Pero no lo tenemos, tío Ole, adiós Giant Slayer Adiós No, Jiggs No te mueras Si solo no le hubiera dado ítems, tío Esto nunca hubiera pasado Si solo no le hubiera dado ítems Todo culpa Todo culpa de lo ítems No ha salido todavía Monumentalica, tío Muchísimas gracias por el sub Bienvenidos a formación a los Snoopy Boys Muchas, muchas gracias por el apoyo Me alegro de tenerte por aquí, tío Disfruta la tacica Y nada, bienvenido, tío Muchas, muchas gracias, majo Jeje Gracias por los tres meses Y yo con el Prime Ese hombre está en una Ashe A Ashe 3 Va fuerte, sí Este es el que va de arriba Y de hecho Es normal que me damos contra él RFC La Sejuani que se quería Draven, tío Ahí está La Sejuani que se quería Draven Esta Sejuani es mejor que el propio Draven Genial Vale Pues Fátula Demonios, supongo No porque sea particularmente Bueno, podríamos hacerlo Glacial también Podríamos hacer Redención Y convertirlo en un Glacial Probablemente eso es un poquito mejor, sí Ahora, ¿quién quiere ser Glacial, sin embargo? Jinx quiere ser Glacial, ¿verdad? Que con Ganslinger va a aplicar mucho O sea, para empezar necesitamos que sea un poquito más tanky En el próximo ronda le veamos Así es un poquito más tanky Y encima aplicar por eso Cuando tenga dos pistoleros, pues Aplicará muchísimo el Glacial It's fine Solo necesito tercera chispa iónica aquí En caso de que llegue vivo Ese Draven se va a suicidar Atento a las chispas iónicas, chavales Atento Primero ulti que he tirado Mira a Draven, mira a Draven Segundo ulti que ha tirado Y se murió El Draven se suicida con la doble chispa, tío ¡Qué bueno! ¡Me encanta! En la exclamación app lo tienes, tío En la exclamación aplicación tienes la aplicación que yo uso Nada ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! ¡Got it! Adiós ítems de Akali La redención con tanta vida es súper útil Es una mierda, sí Pero ¿Por qué no completar el ítem? Lo prefiero al Zeke, ¿sabes? Tampoco me raya mucho que no sea el objeto ideal, tío ¡Nice! ¡Grades! ¡Oh! A ver Supongo que prefiero un Gunplan 2 Pero el tema es que tengo demasiados melee ya, ¿no? Así que No necesito más melee Es decir Podría comprar el doble Gunplan Pero en realidad lo que quiero es una infortuna, ¿no? Chispa es counter de Akali Chispa parece bastante buena en este meta Tercera chispa aquí, tío Solo quiero una tercera chispa, por favor Warby 2 Power Spike confirmed Pues básicamente Es simplemente ganar mucho tiempo Para que la gente se muera con chispa Ionica Y que Jinx pegue mucho, tío De cabeza Ese es el resumen Ganan mucho tiempo Y la chispa Ionica y Jinx hacen el trabajo Extrañamente La chispa Ionica y Jinx, sí He dicho Jinx, sí Jinx Haciendo cosas Nos hemos vuelto locos No habéis matado a Draven Y os habéis muerto No estoy orgulloso de vosotros, equipo Solo tenía ahí un trabajo Y era matar a Draven Chispa, chispa, chispa Vale Eh Blade Master para Jinx Mola porque le da un huevo de velocidad de ataque Objeto anticrítico también está bien Esto también está bien porque aplica efecto de impacto Pero lo que le está pasando a Jinx ahora mismo Es que pega muy lento Así que supongo que le voy a dar a Blade Master, tío Para que pegue más rápido Rápida como el viento Oh Lucian 2 Power Spike Akali salta a la izquierda Este tío también me viene bien Este tío me da igual Akali salta a la izquierda Vale, sí, está un poco No necesito Warmox, tío Tengo vida por un tubo en todos mis personajes Necesito que este personaje haga algo Porque es mi único carry, realmente Aparte de la chispa iónica Me encanta, tío Venga, tirad habilidades, os desafío Qué maravilla, tío Cuenta como dos arcos, sí Solo sale el ítem que no se han hecho nadie En la partida de carrosa del principio, ¿no? En principio No lo sé, la verdad, tío Nada Vale O sea, no vamos a tener tiempo de subir de nivel, básicamente Si me sale una fuerza Una fuerza de naturaleza, ¿te imaginas? ¡Dios! ¡Qué bioda esto, chaval! Y eso que tiene cinco knights Pero está a punto de subir, ¿no? ¿Pero tiene el sexto knight? ¿No tiene el sexto? Por supuesto me toca a mí contra él Está claro ¡Oh, adiós, ítems de Asher! ¡Qué maravilla! Buenísima ulti, chó Si no ganamos esta teamfight No le podemos ganar a este tío nunca O sea, esta teamfight ha salido perfecta Si no le ganamos ahora Es que básicamente no le podemos ganar Y tiene pinta de que básicamente No le podemos ganar Vale, guay Ese tío lo destruye Genial Hombre, es bastante bueno O sea, esa combinación de ítems Contra mi compo Pero hemos hecho top 3 Así que It's all good It's good, good, good Top 3 Hay que posicionar contra este Porque al otro no me gana O sea, al otro no le gano Ni de broma, de verdad Hay que posicionar contra ese ¿Y esto a quién se lo pongo? Lo pongo a Chó Dios, es que tiene Runan además también, ¿sabes? Tiene Ashe 3, Runan Y proyecto 6 Knights Madre mía, no me extrañe que vaya a ganar la sala, chaval Y doble Madre mía, tío Qué barbaridad Quizás solo pongo el que esté en la esquina Ah, Blitzcrank, puede ser, tío Espérate un segundo El tío este que lleva Hextex Contra este es con el que yo compito Vale, este tío lleva Hextex Así que habría que tenerlo en cuenta Hay que repartirlo entonces Hay que ponerlo al que le vayan a saltar los asinos Porque no quiero que me joda Hextex Nada Mi fortuna ¡Oh! Bogchamp No puedo poner a mi fortuna en la esquina Aunque sea el positionito idóneo Por desgracia Es Clon Army Así que quizás quedamos un poco más arriba Quizás este echa al otro Y yo no me muero por el camino ¿Y se carga Kali? Supongo que sí, ¿no? Yo me muero contra el Clon, creo No lo creo, lo sé ¡Oh! Pero hemos quedado segundos Maravilloso No lo sé ¡Oh! No me quedado No lo veo No lo veo